la convocatoria para que puedan escuchar los resultados de nuestra encuesta de opinión número 68. Con este frío y esto húmedo, los datos están calientitos, así que les vamos a caer muy bien. La Universidad Tecnológica de El Salvador, a través de su Centro de Investigación de la Opinión Pública, CIOS, está realizando esta evaluación durante los días 5, 6 y 7 de octubre del 2018, con la finalidad de evaluar la opinión que la población tiene sobre diferentes aspectos en el económico, político y social. El contenido de la encuesta evalúa la gestión del gobierno, las expectativas ante un nuevo periodo electoral, la opinión que la población tiene sobre los candidatos, la opinión sobre los partidos políticos para las elecciones y también medimos la intención de votos. Les presento la ficha técnica que ampara científicamente y estadísticamente los datos que vamos a presentar esta mañana. metodología cara a cara, seleccionando los entrevistados de forma aleatoria, la distribución de la muestra en los 14 departamentos del país y se distribuyó en 90 municipios más representativos de cada departamento. El tamaño de la muestra a nivel nacional fue de 2.133 boletas con un error de más o menos 2.14% y un nivel de confianza del 95%. La distribución de la muestra a nivel nacional en San Salvador tiene el 29.6% de representatividad. La libertad 9.8, Cuscatlán 3.6, Chalatenango 3.4, Santana 8.9, Aguachapán 5.0%, Sonsonate 6.9%, Cuscatlán 3.6, La Paz 4.7, San Vicente 2.8, Cabaña 2.8 para la zona paracentral y en Oriente Cuscatlán 5.7, San Miguel 7.8, Morazán 3.8 y La Unión 5.3%. También se distribuyó la muestra con una cuota representativa de acuerdo al sexo del entrevistado, el 51.9% fue el sexo femenino y 48.1% masculino. La condición social del entrevistado, solteros el 44.4%, casados 31.8%, acompañados 18.3%, viudos 2.8%, divorciados 2.1%. La escolaridad también del entrevistado, de primero a tercer grado 6.9%, 11 de cuarto a sexto grado, 21.1 de séptimo a noveno grado, bachilleros el 35.6%, con grado técnico el 2.9%, con grado universitario el 13.4%. Pero es de destacar que el 8.2% de los entrevistados no tenían ninguna escolaridad. El rango de edad, de 18 a 25 años el 24.2%, de 26 a 35, 24.8%, de 36 a 45, 20.1, el 14.3 en el rango de 46 a 55 años y de 56 años a más el 14.8%. También le preguntamos a los que conformaron la muestra la religión que ellos tenían. Católicos 42.4%, evangélicos 34.4%, de ninguna 18.8%, testigos que llevaban 0.9%, mormones 0.7% y ateos 0.7%. También la muestra llevaba una cuota de urbano y rural, distribuyéndose el 62.1% en el área urbana y el 37.9% en el sector rural. Esto de acuerdo al último censo de vivienda. El 76.9% de las personas nos dijeron que sí trabajan, es decir, casi 8 de cada 10 estaban en ese momento en una condición de trabajo. El 62.3% en el sector privado y el 36.6% labora en el sector público. Preguntábamos también a los que conformaron la muestra para ver el perfil si tenía familiares en Estados Unidos. El 51.9% nos dijo que sí, el 47.5% nos dijo que no. Y les preguntamos a estos si estos familiares que tienen en Estados Unidos les enviaban remesas. El 51.3% de los que tienen familiares en Estados Unidos les envían remesas familiares. Es decir, la cuarta parte de la población entrevistada recibe remesas familiares. El 79.2% no va a votar por primera vez ante esta pregunta. El 18.9% serán nuevos votantes. Voy a dejarles al ingeniero Nelson Zárate que les va a explicar y les va a dar los datos de cada una de las preguntas que conformaron el instrumento. Muy buenos días a todos. Quiero explicarles que la encuesta tiene tres cuerpos y se puede llamar así. En la primera parte hacemos una evaluación de los diferentes actores sociales y políticos en el país para tener una idea o un marco de qué es lo que piensa la gente qué es lo que está sucediendo en el país. Luego hacemos una apertura al proceso electoral y cerramos pidiendo el voto tanto de una forma expresa, hablada, como a través de una papeleta, para tener alguna percepción de si existe alguna diferencia o alguna tendencia como tal. Me voy a referir al primer bloque de preguntas en el que hablamos de los diferentes actores, ¿verdad? La pregunta número uno dice, ¿qué cree que reflejaron los resultados de las elecciones de marzo de 2018? Esta pregunta la hicimos porque realmente en la historia de las elecciones es de las más bajas votaciones de la participación ciudadana. Fue alrededor de un 46, 47% de gente que fue a votar y eso refleja de alguna manera la falta de interés o el desencanto que existió en marzo de este año para ir a votar. Y también porque uno de los partidos mayoritarios tuvo una disminución de casi el 37% en sus votos. Entonces, para nosotros es, por tanto, esta pregunta. Te repito, ¿qué cree que reflejaron los resultados de las elecciones de marzo de 2018? Con un 28% y es preocupante, la gente no cree en el Tribunal Supremo Electoral. Y realmente es algo que debe de analizarse porque es el ente que pone las reglas, que coordina, que administra, ¿verdad? Y que también es juez dentro de lo que es el proceso electoral. El 28% dice que no le tiene credibilidad al Tribunal Supremo Electoral. Luego podemos observar que la falta de credibilidad en los partidos políticos está en segundo lugar con 22.8%. Y si nos pasamos al 4% está la falta de credibilidad en los candidatos. La falta de credibilidad en los partidos y en los candidatos suma casi 42%. Y ya vamos a ver que en otras preguntas de la encuesta la gente confirma o dice que los mismos políticos les están dando a entender la falta de credibilidad con las acciones que han estado desarrollando desde que fueron juramentados en sus funciones para este nuevo periodo en la Asamblea Legislativa. En la pregunta número 2, ¿cree que el retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia obedece a intereses partidarios? Tenemos más de 80 días que no tenemos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Observen ustedes que el 62.4% de los encuestados dijo que sí, ¿verdad? Que no hemos tenido elección de magistrados porque hay intereses en las cuotas de los diferentes partidos políticos sobre cómo quieren integrar la sala de lo constitucional y las otras salas en la Corte Suprema de Justicia. A la gente que contestó que sí, le repreguntamos a qué partido político le beneficia este retraso. Y observen ustedes que casi con un 57% la gente dice que el partido que se ve beneficiado es ARENA. En segundo lugar está el FMLN con 26.4% y los otros partidos tienen datos muy bajos. Ya vamos a ver a qué se refiere la gente cuando dice que ARENA es el beneficiado con este retraso en el nombramiento de los magistrados. En la pregunta número tres le consultamos al encuestado. ¿Considera que la Fiscalía General de la República está favoreciendo algún partido político en los casos que está investigando? Y dice que sí, casi el 59% de los encuestados. Dice que no, un 31%. Nuevamente le repreguntamos a este grupo si contestó sí. ¿Verdad? La Fiscalía de la República aquí está favoreciendo con los casos que está investigando. Y aparece con un porcentaje mayor nuevamente el partido ARENA con 65.6%. Aquí solo hay que recordar que hay 76 funcionarios y exfuncionarios que están siendo investigados en el departamento de probidad. Probablemente la gente a esto se quiera referir cuando dice que se está favoreciendo a un determinado partido político. En la última pregunta del contexto, siempre con la Fiscalía, se le pregunta directamente al encuestado. ¿Usted considera que debe la Fiscalía General de la República investigar al partido ARENA por caso de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca? Y observen la gente que contestó que sí. El 86%. Nosotros hemos hecho investigaciones y aquí hay gente que votó por ARENA en las elecciones presidenciales y en las elecciones recién pasadas para alcaldes y diputados que están pidiendo que se haga esta investigación. 86%. Aquí lo único que yo quisiera agregar es que lo que se investigó y que presentó la Fiscalía es que ARENA recibió más de 7 millones de dólares y que hay 25 exfuncionarios de gobierno que trabajaron con el expresidente Elías Antonio Saca que recibieron sobresueltos. Entonces la gente está pidiendo que se haga una investigación ¿verdad? Que no se ha cerrado el caso simplemente con la condena del expresidente Elías Antonio Saca. Queremos ahora hacer una evaluación del gobierno porque ya está en un segundo periodo y quiera sea o no, los gobiernos siempre a cargo del Ejecutivo tienen un proceso de desgaste por las decisiones que tienen que tomar o los proyectos que tienen que implementar. Es un proceso natural. ¿Cómo evalúa la decisión del gobierno de Salvador Sánchez Sereza de establecer relaciones con China y romper relaciones con Taiwán? Nada acertada, 41.6%. Poco acertada, 32%. Acertada solo lo dice el 17.7%. Cuando el ingeniero Cepeda estaba leyendo la ficha técnica, él mencionó que más del 50% de los encuestados tienen familiares en los Estados Unidos y reciben remesas. Mucho tiene que ver este dato estadístico con el temor que tiene la gente de las decisiones de que ya de por sí ha tomado el presidente Trump con los salvadoreños que viven en los Estados Unidos y que esta decisión a la cual fue convocada la embajadora de los Estados Unidos, que dentro de algunas semanas posiblemente es cambiada por otro tipo de perfil de embajador, tendría como resultado la decisión que tomó el partido de gobierno de establecer relaciones con China. Una pregunta directa sobre el desempeño del presidente Salvador Sánchez Sereza, ¿está de acuerdo o en desacuerdo en la forma de gobernar del presidente Salvador Sánchez Sereza? 73% no está de acuerdo en la forma en la que está gobernando. Solamente un 21.6% dice que está de acuerdo y no nos contesta o no nos responde 5.4% de los encuestados. Esto probablemente está en relación a las decisiones que también el presidente está tomando. Pero nosotros quisimos averiguar cuál era el rol del presidente Salvador Sánchez Sereza, que todavía muchos de nosotros recordamos cuando tomó posesión, dijo que él se iba a poner al frente del gobierno para combatir la delincuencia. Y la delincuencia sigue siendo el problema más grave que ha tenido nuestro país. Le hicimos la pregunta, de acuerdo a su percepción, ¿quién ha dirigido el rumbo del país en el último periodo presidencial? Bueno, casi el 40% de los encuestados dicen que es la cúpula del FMLN los que están tomando las decisiones y administrando este gobierno. El 27.8% dicen que los dos, el presidente y la cúpula del partido. El 20.3% parece decirnos que vamos sin rumbo, porque dicen que nadie está tomando las decisiones. Pero lo que es más preocupante, que solo el 8.2% de los encuestados piensan que es el presidente Salvador Sánchez Sereza quien está tomando las decisiones del Ejecutivo, por supuesto, en este país. Nuevamente, continuando con las preguntas de la evaluación del gobierno, le consultábamos a los encuestados. ¿Cuál de los dos gobiernos del FMLN ha realizado una mejor gestión para solventar los problemas del país? Más del 56% dice que ninguno. Que el gobierno de Mauricio Funes lo dice el 26.6% y solamente el 14.4% cree que es el gobierno de Salvador Sánchez Sereza. Esto evidentemente, ¿verdad? Lo que nos presenta es un deterioro en la administración pública y que también incide directamente en la imagen del FMLN, que lo vamos a comprobar más adelante con las intenciones de voto. Sobre las promesas electorales, ¿creen que el actual gobierno ha cumplido con las promesas que hizo en su campaña electoral? Que no, dice el 77% de los encuestados. Y si ustedes recuerdan, cuando fueron las elecciones presidenciales, en la segunda vuelta, la diferencia fueron 6.000 votos, un millón y medio contra un millón y medio. Y si ustedes observan que aquí el 77% de los encuestados dicen que no, es que hay más de un 20% de la gente que votó por el FMLN, que también está reconociendo que el partido no le ha cumplido con lo que promoció en la campaña electoral. En una escala de 1 a 10, ¿qué nota le pondría el desempeño del presidente Salvador Sánchez-Seren? 4.50. Yo creo que la nota refleja lo que se ha mencionado anteriormente. Luego, algo que ha tenido que ver con la administración pública y los recursos financieros. ¿Considera que los impuestos implementados por el actual gobierno han sido de beneficio para el pueblo? Nuevamente, la mayoría, 80% dice que no. Solo un 16.8% dice que sí. Y si nosotros hacemos un recuento, en los últimos seis años se han aumentado más de 20 impuestos y se han recolectado más de 24.000 millones de dólares en esos 20 impuestos. Y la deuda del país ha seguido creciendo y no hemos contado con recursos para aspectos como educación, salud y seguridad. También le preguntamos a la gente cuáles consideran que son los tres problemas a los que el actual gobierno le dedicó mayor esfuerzo para solucionarlos. Aparece con el 16.3% el alto costo de la vida, pero aparece en segundo lugar ninguno. Con 14.4%. La percepción de la gente es que no ha habido un interés. Y si ustedes observan el cuadro, no hay un problema que tenga un porcentaje alto al que la gente le reconozca un esfuerzo que le haya dedicado este gobierno. Cerramos el tema de la evaluación de gobierno y abrimos el tema de perspectivas electorales. Considera que un nuevo gobierno diferente al FMLN y a ARENA puede generar las condiciones de desarrollo que necesita el salvador, más del 63, casi el 64% de los encuestados dice que sí. O sea, esta gente está pensando en una alternativa política que no es el FMLN ni es ARENA. Luego a esta gente le preguntamos, ¿Usted piensa votar en las próximas elecciones? El 80% nos dijo que sí. Nosotros sabemos que ese dato es muy difícil que se llegue a cumplir. En este momento es la intención que la gente tiene. Y la encuesta que nosotros estamos presentando hoy no es lo que va a suceder el día de las elecciones. Es lo que sucedió el fin de semana, 5, 6 y 7, que nosotros hicimos el trabajo de campo. Faltan 4 meses y todos los datos que nosotros les estamos entregando a ustedes en este momento pueden cambiar. Lo más que se ha votado en elecciones presidenciales es el 67.4%. Pero ahora se habla de que un sector que estuvo muy pasivo en procesos electorales, que eran los jóvenes entre 18, 19 y 25 o 28 años, no votaban. Y parece que ahora están dispuestos, ¿verdad? Al menos es lo que han dicho, a ir a votar, es que probablemente sea un indicador que ayude a que crezca el número de votantes en las elecciones de febrero del próximo año. A los encuestados les consultamos que se había votado en las elecciones presidenciales del 2014. Nos dijo que sí, el 64.7. Y en las elecciones del 2014 votó el 61%. Quiere decir que la muestra que nosotros hemos encontrado es muy representativa de la gente que votó en las elecciones anteriores, porque luego nosotros hacemos cruces de variables para determinar los perfiles de los votantes. Esta pregunta va con ustedes. ¿Qué medio considera más efectivo para realizar una campaña electoral? En primer lugar, televisión, 34.1. En segundo lugar, redes sociales, 29.3. En tercer lugar, reuniones por sectores. El contacto directo, 9.8. 7.6% radio. 7.6% vitiles. 5.3% prensa. Observen ustedes que hay una forma nueva en la que la gente quiere que se haga política. El hecho de que los vitines aparezcan con 7.6% es un cambio de pensamiento. No es llenar estadios. No es hacer congregaciones milenarias de personas. O sea, ya no es eso lo que la gente está buscando. Y está el número 2, que no es novedad tampoco. Mucho medio está en las redes sociales. A eso se debe de que ya el tribunal quiera tener alguna incidencia sobre cómo se administran las redes sociales. Pero va a ser una tarea difícil. Seguimos preguntando sobre la campaña. ¿Es importante la figura del vicepresidente para su decisión de voto en las próximas elecciones? Ahora la gente dice que sí. 62.2% de la gente piensa que el candidato o la candidata a vicepresidente de la república tiene peso en la fórmula presidencial. Llémonos ya directamente a los candidatos. A nivel de memoria. Sin ninguna intención política. Solo a nivel de memoria. ¿A quién tiene en su memoria a corto plazo, en la memoria RAM de las computadoras? Dice, mencione un candidato a la presidencia que usted conoce. Nayib Bukele, 49.7. Carlos Calleja, 24.1. Hugo Martínez, 9.7. Josué Alvarado, menos de uno. Aquí uno encuentra en el nivel de memoria una diferencia de 25 puntos. Entre Nayib Bukele y Carlos Callejas. Pero nosotros creemos que es un resultado lúdico. Nayib Bukele tiene más de seis años. De ser un funcionario, 13 en Nuevo Bucatlan, 13 en San Salvador. Más todo el tiempo que ha permanecido como un posible candidato. Eso hace que la gente lo tenga en su nivel de memoria. Nos parece lógico que esté en segundo lugar Carlos Calleja, porque él tiene ya también un buen periodo de tiempo desde que comenzó la campaña interna de ARENA, comenzó a promocionarse. Hugo, el ingeniero Hugo Martínez, perdón, aparece en tercer lugar con 9.7. De reciente nominación, ¿verdad? Y luego está Josué Alvarado. Que pareciera que están manteniendo el mismo orden de presencia de medios, que es lo que hacen, o de actividad, que es lo que hace que la gente lo retenga prioritariamente en ese orden en la memoria. A esa gente que lo mencionó le preguntamos. Si contestó algún candidato, ¿estaría dispuesto a votar por él? 70% dice que sí. Eso deja un 30% de margen de movimiento en las personas que los encuestados pueden seleccionar. Hay un margen, hay un espacio de 30% que todavía se puede modificar. Y yo repito, esto es el estado de la presencia los días 5, 6 y 7 de octubre. Luego le preguntábamos, ¿de las siguientes alternativas, seleccione las tres que responden a lo que espera de la campaña de los candidatos? Siempre aparece en primer lugar una campaña con propuestas reales. Algunas veces en los medios no hay mucho tiempo para explayarse, pero por eso la gente está pidiendo tener un contacto directo, no a través de mitines, sino a través de reuniones con sectores. De tal manera que puedan hacer una presentación directa de los programas, sector agropecuario, sector industrial, sector turismo, juventud, en fin, ¿verdad? Las diferentes áreas que se pueden desarrollar. Luego le preguntábamos, ¿de las siguientes características, cuáles considera que son las tres más importantes que debe tener el futuro presidente de la república? Vean ustedes que en primer lugar está el liderazgo, pero muy, pero muy, muy cerca, y con el margen de errores están en el mismo lugar. La gente quiere un presidente honesto, ¿verdad? Y es que las experiencias que hemos tenido con tres expresidentes es un resultado más que lógico que la gente diga que están buscando una persona que administre de una forma transparente todo lo que es la cuestión pública. Aparece en tercer lugar la capacidad para gobernar con 19.7%. Nuevamente, a nivel de recuerdo o a nivel de memoria, pero haciendo una ponderación, le preguntábamos, ¿qué candidato a la presidencia representa los intereses del pueblo? Y aparece en primer lugar Nayib Bukele con 48.4%. En segundo lugar Carlos Calleja con 16. En tercer lugar Hugo Martínez con 7.2%. Y en cuarto lugar José Alvarado con 1.1%. Aquí, del nivel de memoria, que eran 25 puntos de diferencia, a cuando hacen una ponderación sobre la relación que puede tener el candidato en identificar y trabajar los problemas del pueblo, la diferencia cambia a 32 puntos de Nayib Bukele sobre Carlos Calleja. Siempre sobre las figuras. Entonces, si los candidatos a la presidencia o vicepresidencia han visitado el municipio donde usted reside, 30% dice que sí, 60, casi 61% dice que no. Y es normal. La campaña electoral inició hace poco. Cuando se le pregunta al que contestó sí, que ha sido visitado, le preguntaron quién lo ha visitado. Y aquí aparece en primer lugar Carlos Calleja con 46.5%. En segundo lugar Hugo Martínez con 26.6%. Y en tercer lugar con 22.3% Nayib Bukele. Luego le preguntamos a los encuestados si evaluaba favorable o desfavorablemente a los candidatos a la presidencia. Y pueden observar ustedes que quien tiene el porcentaje más alto de favorable es Nayib Bukele con un 63.7%. Luego está Carlos Calleja con un 35.6%. En tercer lugar 21.6% Hugo Martínez. Y en cuarto lugar 6.7% Josué Alvarado. Aquí la diferencia que había pasado de 25 a 36, ahora baja a 28. Pero les estoy dando un intérvalo para que ustedes tengan después un promedio de cuál puede ser la diferencia que puede existir entre ellos. De los candidatos a la presidencia, a quien considera un líder para guiar el rumbo del país. Nayib Bukele es en este rumbo el que obtiene su dato mayor, 55.1%. Carlos Calleja 18.3%. Hugo Martínez 8.5%. Josué Alvarado 0.6%. Vuelve a llegar a 35 puntos de diferencia cuando es la figura por la que nosotros estamos consultando. Una pregunta de carácter general, sin preferencia política. ¿A cuál partido político considera usted con mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales? Gana, 56.2%. Arena, 22.3%. Haciendo una diferencia de 34 puntos. Se percibe un sentimiento triunfalista en la gente que es seguidora de Nayib Bukele. Que es un sentimiento que los otros dos partidos mayoritarios todavía no han podido generar entre sus seguidores. El FMLN está en tercer lugar, bastante lejos, con 10.4%. Después de preguntarle, ¿quién cree usted que va a ganar? Le hicimos la pregunta directa a él. ¿Y usted cuál cree? Que es el partido o coalición política de su preferencia. Y ahí hay un cambio. Gana, 40%. Arena, 21.5%. Cuando ya usted habla de partidos políticos, la diferencia de la figura llegó hasta 35 puntos de diferencia. Cuando usted ya habla de partidos políticos y se lo pregunta directamente a la gente. Esta gana con 40%. Arena con 21.5%. Y el FMLN con 12.9%. La diferencia de 34 baja a 18 puntos. Que es a la hora de votar ya por el partido político. Como parece que se van a dar un par de debates presidenciales, hicimos una pregunta. ¿Un debate presidencial puede ser determinante para su decisión de voto? Sí, casi 58% de los encuestados los quiere ver fuera de los marcos televisivos o de los spots publicitarios grabados. Y los quiere ver de alguna forma natural. Contestando preguntas para que puedan determinar el carácter y el perfil de cada uno de ellos. Le volvimos a preguntar a la gente, ¿quién cree que es el mejor candidato a la presidencia? Figura, nuevamente Nayib, 54.6%. Carlos Calleja, 19.7%. Hugo Martínez, 8.1%. La figura vuelve a tener una diferencia de 35 puntos. Ahora, algo que toda la gente se pregunta. ¿Cuál es la ideología de Nayib Bukei? Entonces, hicimos la pregunta directa. ¿Con cuál ideología política identifica a Nayib Bukei? Con ninguna, casi el 33% de los encuestados. Con una ideología de centro, casi 28% de los encuestados. Todavía hay gente que lo percibe de izquierda, que es un 16%. Hay gente que todavía lo percibe de derecha, con un 12.1%. Pero si ustedes observan el hecho de él querer desprenderse de ARENA y del FMLN y ubicarse en ninguna o en el centro, le da casi 61% de gente que lo identifica fuera de los otros 12 centros. De viva voz, ahora sí, le preguntábamos al encuestado si las elecciones fueran este día, ¿por cuál partido político votaría? Gana, 48%. ARENA, 21%. FMLN, 10.5%. Vamos, 1.0%. Y hace una diferencia de 19 puntos. Le preguntábamos, después de que él había opinado, mencioné dos características por las que eligió ese partido. Y vean ustedes que nuevamente pesa mucho la credibilidad del candidato, 31.3%. Luego está el voto duro, siempre ha votado por ese partido, 17.7%. Y luego hay un porcentaje que no es despreciable, de 14% de gente que no está satisfecha con el desempeño de los otros partidos. Finalmente, y en una forma secreta y privada, le entregamos una papeleta para que él, en presencia o no presencia del encuestador, ejerciera el voto. Le pedimos que marcara la bandera de su partido político, por el cual votará en las elecciones para presidente del 2019. Aparece con 41.9% Gana, con 18.3% ARENA, con 11.3% el FMLN, y con 1.6%. Vamos, planteándose una diferencia de aproximadamente 23 puntos, entre Gana y ARENA. Esa es la encuesta con la que la Universidad Tecnológica, a través de su centro de investigación de la opinión pública, da por inaugurada la campaña. Queremos hacer públicamente el anuncio de que haremos dos encuestas más. Haremos la segunda encuesta en noviembre, para medir la evolución de los datos que hemos presentado esta mañana, y haremos nuestra última encuesta en enero. Antes de que cierre el periodo, permitido para presentar encuestas, estaríamos haciendo la última presentación de las elecciones presidenciales del 2019. Sus preguntas, por favor. Si alguien tiene alguna inquietud, con mucho gusto. Yo tengo una consulta, y con respecto a las elecciones anteriores, ¿varían demasiado locados en torno a la cantidad de los partidos políticos? ¿Con respecto a? ¿Devisiones anteriores? Nuestras. No, la última que nosotros hicimos, fue en febrero de este año, y fue para las elecciones de alcaldes y de diputados. Esta es nuestra primera encuesta. Presentaríamos cuadros de evaluación hasta la siguiente encuesta. Yo sé que ustedes son acuciosos, y deben de tener esos datos, pero una universidad presentó en mayo, otra universidad presentó en junio, un periódico presentó en septiembre, un centro de investigación presentó en octubre, y ahora nosotros, en septiembre, y ahora nosotros estamos presentando. La variación en esas cuatro o cinco incluidas en la nuestra, es que la figura de Nayib oscila entre un 48 y un 51%, la de él, ¿verdad? La de Carlos Calleja oscila entre un 21 y un 23%, la figura. Y cuando uno baja a partidos políticos, la diferencia entre los dos oscila entre 18 y 22%. Es el promedio que han mostrado hasta ahora las otras encuestas.